A plena luz del día, un grupo de sujetos destruyeron un teléfono público utilizando un hacha para luego extraer dinero de su interior. Los hechos ocurrieron en una colonia del municipio de Chalco, Estado de México. Por espacio de 10 minutos, los sujetos golpean una y otra vez el poste del teléfono hasta arrancarlo, sin importar el paso de vehículos y personas. Pide una patrulla. Chalco, Estado de México. Gracias por ver el video Gracias por ver el video